Con el rostro cubierto y sus armas largas, los machetes se presentaron en Panteló, en la región de los Altos de Chiapas, para decirle a los pobladores que los defenderán del crimen organizado y donde fueron bien recibidos por la comunidad Xochitl y Zental. Hemos levantado la voz por nuestro dolor y sufrimiento. Este habitante de Panteló aseguró que se unió a los machetes porque es la única manera de cuidar a su familia y al resto de los pobladores. Hace aproximadamente como tres años secuestraron a mi hija, por eso formamos un grupo autodefensa en Machete porque no hay justicia. Hasta ahora la autoridad federal ha reconocido el surgimiento de este grupo armado. Si ellos decidieron que era necesario armar y que se conformara este grupo de dos defiendas, quizás suele. La violencia en los Altos de Chiapas se ha...